ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Monster Legend Y vamos a hacer, como dije, la review de... Ya seas tú Estuve viendo ya sus ataques en la wiki Y la verdad que, con razón, ahora veo como en el combate pasado me apareció Porque la verdad que, de por sí ya tiene mucha velocidad, muchísima Y que sus ataques están dentro de todo bastante bien Tiene bastante control, no vamos a decir que no Tiene bastante control Y con eso de ser inmune a la posición, pues yo creo que viene bastante bien Vamos a ver qué tal Vamos a empezar a subirlo Es medianamente tierno Cuando es chiquito, es como un demogorgon, bebé Bueno, a ver, vamos a ver Esto es ser complejo No, ser complejo no era el que iba a ver Inagotable Bien Vamos a ver por qué Saben que con esto del viaje y tal se me complica mucho No traje mi libreta, no traje el iPad Y estoy anotando los ataques en una hoja de servilleta O sea, que es más, de hecho, luego, seguramente, cuando ya esté en casa Le tome una foto a la hoja de la servilleta La verdad es que está toda escrita por todos lados con ataques Es súper cómico Bueno, miles de formas es el ataque que va a ir aquí primero La verdad es que está bastante bien porque se basa dentro de todo en ataques de posesión Y él es inmune a la posesión Entonces yo creo que dentro de todo viene bastante bien Si de pronto por ahí nos puede tocar contra un Nijampet o algo así Que es lo que suele estar rankeado En una guerra de alianza, pues yo creo que viene bastante bien Y después, bueno, tiene un ataque que es como vendría a ser, por así decirlo El ataque estrella Que viene haciendo muy buen conter a Tetis, la verdad Y dentro de todo no tiene tanto daño, creo que algo de 3200 por ahí No es mucho, pero sus ataques tienen buen daño O sea que aún así, yo creo que va a hacer bastante daño dentro de todo No la gran cosa, pero yo creo que algo de daño irá a hacer Bueno, oh, se hace grandote, que extraño Eh, nos estaría faltando aquí la noche del tentáculo Yo este lo voy a poner, en realidad no siempre va a servir Pero yo creo que si atacamos primero Va a venir bastante bien si en el otro Uy, se me desechó por el cargador Es que estoy medio lejos del enchufe, a ver, ahí está Eh, como decía, si estamos por ahí medio Como que en el otro equipo hay muchos que poseen Pues bien, nos va a venir, ¿no? Y lo que nos estaría faltando ahora es ese ataque estrella que les digo Elimina, este no es Es uno que no consume energía Que me parece raro que no me esté saliendo Bueno, querés este A ver si ponemos esta aquí, a ver si derrota Eh, creo que se llama algo de caos del no sé qué Eh, pero ya me está asustando que no esté saliendo Acá Un ataque con, que ocupa cero de energía Que elimina el 50% de la energía de todos los objetivos Aplica goteo de energía en los objetivos O sea que Para cuando ellos, este, ataquen Van a tener poco y nada en realidad Y que le da 70% de energía a todos los aliados Que reliquia ni que reliquia Esto la verdad que Es bastante, bastante bien Bueno, vamos a terminar de subirlo Y no tengo la verdad, este Runas muy zarpadas para ponerle Pero como tampoco veo Como que lo voy a subir de rango muy pronto ni nada Pero le voy a tratar de poner lo mejor que tenga Ni tampoco voy a desluquear la runa ni nada Vamos a terminar de subirlo Eh Bien Creo que tenía 3500 y cacho de De velocidad de 3531 Es muchísimo La verdad que es muchísimo Eh En el tema de las reliquias No tengo ninguna que le quepa aquí Ninguna buena, digamos, ¿no? Porque esto, tras ser golpeado la vida máxima de todos los aliados Esta está buena, pero no se la voy a poner a este bicho, la verdad Eh Bueno, entonces como digo Tenemos miles de formas Eh No me acuerdo bien los daños Porque no lo noté Como no es atacante Pues da un poquito igual Pero debe ser, ¿no? Creo que yo un 40 o 45% Y posee por dos turnos Yo creo que dentro de todo bastante bien Después tenemos una posición grupal Que viene acompañada de pesadilla Como bastante, bastante bien Que de hecho Si optamos por hacer este ataque primero Que le quita en total 65% de energía a los enemigos Luego la pesadilla esa le quitará otro poquito más No sé cuánto, no sé si aquí dice Elimina 10% de energía Y pues ya tendrían muy poca, la verdad Eh Tenemos la noche del tentáculo Este es un grupal de 40, creo, 45 Que, como digo No lo usaremos siempre Nos da inmunidad a las tinieblas Inmunidad a las pesadillas Inmune a la posición Yo creo que dentro de todo bastante bien Más que nada por la inmunidad a las tinieblas Es una inmunidad total Eh Y directamente no nos hacen nada Los ataques de tinieblas Porque yo creo que eso viene bastante bien De hecho si recuerdan en En los combates pvp La review de Diron de Leor En una parte pues no le pude hacer daño Porque solo me quedaba un ataque de tinieblas Y no podía hacérselo porque no le hacía nada Y luego en el especial Tenemos un grupal Creo que también es de 65 Con Sangrado y noqueo O sea, dentro de todo tiene bastantes estados, ¿no? Ya sea de control como Como estados en general Tenemos sangrado, noqueo Goteos de energía Tenemos unas buenas inmunidades Pesadillas, posesiones Yo creo que Dentro de todo va bastante bien Y con el tema de las runas Claro, es que no tengo Si yo me pongo a pensar ahora mismo Nijan Pet Es de lo mejorcito que tengo para Eh De estado, me parece Así que voy a optar por ponerle Buenas runas, ¿no? Eh Porque, a ver Espera, vamos a checar antes Porque Ya veo que Así y todo Tengo algo mejor aquí Porque el Krugbo Es atacante Y Rondelor también es atacante De lo que más o menos tengo El Krampus No lo usa ni su madre Sí, yo creo que no tengo Sinceramente Un monstruo de efecto Mejor Que este Bueno El Monter Creature Ese Dentro de todo es bastante bueno Y ahora saldrá en un reto De 72 horas Que podría llegar a rankearlo Pero no creo A glitcha Está pasando de moda también Así que no Yo creo que voy a optar Por ponerle Runas medianamente buenas Digo medianamente Porque no tengo la gran cosa La verdad Le pondré una runa 6 Y esa runa 7 Que tengo ahí Ahí Y esta runa 7 No la aumentamos mucho La velocidad Pero bueno Yo creo que 5300 Dentro de todo Bastante bien Y dudo La verdad Que podamos hacer una Una review en el PVP Primero porque no tengo ataques Pero podemos venir aquí En el mapa de aventuras Y ver más o menos Si los ataques Hacen lo que corresponde Yo creo que sí Porque ya lo había visto Antes al monstruo A ver Vamos a venir por acá No sé A este Contra los Floor Perch O como es que se llaman Scroo Perch Algo así Tienen un nombre Super rat Vamos a quitar A este Y vamos a buscar A ver Aquí Al señor Yassastur Ahí si no me equivoco Tengo No Runas de oro Tiene este cabrón ¿Por qué tiene runas de oro? Bueno no sé Vamos a ir a armar Como para tener más Ahí tenemos 6900 de velocidad Bastante bien Vamos a atacar primero De segurete Así que bueno Como podemos ver Esto Vamos a probar Porque dice a todos los enemigos Pero acá nos marca Para O sea nos marca Como que es individual No sé por qué nos marca Que es individual Porque de hecho Tiene 90% de precisión Tiene que ser grupal Definitivamente Le pegamos a uno Pero vaya a saber Dios por qué Si es grupal Nos da Zarpadas inmunidades Dentro de todo Vamos a recargar El efecto ese De la inmunidad La verdad que está Bastante Bastante bueno Y después acá Tenemos esto Aplica el botón de energía Esto la verdad que también Marca como individual Pero es un Ah no es un individual Genial Es un individual O sea tiene La diferencia es que tiene 95% de precisión ¿No? Eso es lo bueno Aquí tenemos Una posición Como un hacha Y bueno Y esto también debe ser Una posición como un hacha Vamos a ver Cómo funciona esto ¿No? Le pegamos A ver Le pegamos a uno Le quita energía a todos Le aplica el botón de energía A todos Y nos rellenó la energía Yo creo que bastante bien Dentro de todo Y no vale la pena La verdad seguir probando Bueno vamos a probar Las posesiones Pero en realidad Como que es más de lo mismo Son posesiones No tienen A ver Ya el que se haya enfrentado A un Jazz Astor Ya habrá visto Que las posesiones Funcionen bien ¿No? O sea que Bueno El del medio Que no Que no quedó poseído Le vamos a dar con este Ahí está Así que yo creo que Dentro de todo Es bastante bien De los mejorcitos De efectos que hay En oscuridad Creo yo Lastima a vos No poder probarlo en PvP En la primera Que haya Posibilidades Ahí de Como es De subirlo de rango Y tal Y desbloquear ese espacio Para poder darlo Mejor uso en PvP Seguramente lo haga ¿No? También está el tema este De que está Esto en descuento Pero lo voy a hacer luego Creo Sí Lo voy a hacer luego Así que bueno Hasta aquí la review Esta No creo la verdad Que Que haya algo más Que mencionar Ah podemos acá Ya que estoy Ya que estoy acá Quitar esto de acá A ver si me da ya De una puta vez El bendito corazón Que Ahí está Listo Que los elementión Hay que ¿No? Hay que empezar Para acá Para acá Hacer los cinco elementión Así que bueno Hasta aquí llegó este evento Mañana empieza el reto De 72 horas seguramente El de Dushion Master Y digo mañana En realidad Para cuando ustedes vean Este video Ya habrá empezado No sepan que se van subiendo Un poquito tarde Así que poco más que decirles Espero que les sirva La review de Shazastur Y que bueno Que puedan hacerse Este monstruo La verdad que Para hacerle conter A Tetis Y a varios monstruos De oscuridad Yo creo que vino Bastante bien Así que poco más que decirles Un saludito Y los dejo en el panda 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 Gracias.